Las calles de Fort-de-France desiertas una vez más. Las autoridades de Martínica han impuesto tres semanas de confinamiento estricto y se ha pedido a los turistas que se vayan de la isla caribeña. Los residentes solo podrán salir cuando sea absolutamente necesario y a menos de un kilómetro de sus casas. Está muriendo demasiada gente, son nuestras familias las que están en peligro. Tenemos que hacer algo por Martínica. Las playas, lugares de ocio y tiendas, excepto las de alimentos y medicinas, deberán permanecer cerradas. Un golpe para los comerciantes en una época del año especialmente importante. Será catastrófico, especialmente para quienes dependen de las compras del retorno a clases. Para los minoristas, de una amplia gama de productos, desde ropa a material de papelería y uniformes escolares. Será terrible. El endurecimiento de las medidas se produce en medio de un empeoramiento de la situación sanitaria en la isla. Los pacientes que están enfermos y ocupan todas las camas de los hospitales en este momento son los que contrajeron el virus hace una o dos semanas. Desde entonces, el número de nuevos casos ha aumentado, lo que significa que en las próximas semanas habrá más hospitalizaciones. El brote empeorará si no se actúa ahora. En el vecino territorio de Guadalupe, la situación sanitaria también es preocupante, con casi 1.800 casos por cada 100.000 habitantes. 240 trabajadores sanitarios de la Francia continental fueron enviados a las dos islas para ayudar a hacer frente al aumento de los contagios. ¡Gracias! ¡Gracias!